No, no, natural No, no, natural No, no, natural Nada es suficiente Quiero conocerte Y no pensar en otra cosa que no ser Y pues estamos aquí en vivo en este programa Ya estamos con nuestros primeros invitados Que es Aire Nuevo Como comentábamos al principio del programa Tenemos esta banda Que además es un proyecto muy joven Realmente es una banda que viene desde Tuxla Y no tenemos tierras chapas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video